Bueno chicos, me acaban de traer un regalo o no sé, me lo acaban de traer a el reloj de mi mamá, vino y firmó para que me den el regalo. Me dijo que en el video de la gente es un video de que es porque está todo topado. No me lo creo, me lo voy a hacer creyendo. Es que no me estoy creyendo. Vale. Está todo en inglés, no entiendo ni inglés. Está todo en inglés. Dice que tiene estos cascos. Los cascos. Se puede conectar a iPhone, iPad, tablet también. IPhone. hay para tablet computadora pc y vídeo que puedo jugar vale eso lo veremos después pero vamos a continuar haciendo en la mochila están muy chulos espero que tengan pila de carga vamos vamos a hacer ay Dios mío ay 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 ya listo vale primero vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacar un poco y y y y y y y y y lo que me importa es esto pero todo en inglés yo no le entiendo nada vamos a ponerlo vale, ya los prendí vale, me acaba de decir de que, bueno, no sé, pero me acaba de decir de que se conectaron al celular creo, no sé vale y también te dan estas cositas para los audios muy chiquitos que se pierde y bueno, el malo aquí te dan uno de bonita en la bocilla para que lo conecte no sé, no sé no sé, no sé lo voy a conectar aquí lo voy a conectar aquí estoy jugando los audios así que gracias por estos grandes audios adiós 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 adiós